Gracias por lo bueno que ha sido con nosotros. Pero todo esto ha sido muy irregular, muy irregular. Ustedes han saltado una serie de pasos que hay que dar para un matrimonio religioso. Pero es que no podíamos. Nosotros te explicamos, Juan Pablo. Tienes que entender. Sí, pero... Estábamos desesperados, padre. Fíjese si es así que ya le contábamos lo que íbamos a hacer. Sí, y por eso también tengo que regañarlos, ¿eh? Solo Dios es quien da la vida y quien la quita. El suicidio es un grave pecado. Bueno, pero no lo hicimos. Nos arrepentimos a ti. Bueno, de todos modos, es muy irregular. Es muy, muy, muy irregular. ¿Ahora qué van a hacer? A ver, ¿qué van a hacer ahora? Nos vamos para Italia. Él la conoce muy bien, Roma. Y allí podré desarrollarme como pintor. Pero ¿cómo van a hacer ese viaje? Sin documentos, sin nada, sin dinero. Bueno, da la casualidad que yo tengo el pasaporte en la cartera. Y antes de venir para acá, pasamos por casa de Henry. Él se escabulló. Las criadas no lo vieron porque estaban en la cocina. Yo cogí mis papeles y alguna ropa y... Yo me voy con lo que tengo puesto. Bueno, yo tengo ropa ya. Y lo más importante es que vamos a estar juntos. Y ya nada nos va a separar. Eso es lo más importante para nosotros. Ay, Dios mío. Me han hecho realizar la boda más irregular de mi vida como sacerdote. Pero yo sé lo que han sufrido. Sé lo mucho que se merecen esa dicha que van a conocer. En fin, que todo sea por el amor. Felicidades. Que Dios los bendiga. Amén. Ay, Dios mío. Cada hora que pasa lo hace todo peor. ¡Peor! No puedo, ya no puedo. Ya no puedo más con esta angustia. No tienen perdón. Mira que hacernos pasar por esto. Pero deja que yo agarre a Henry. Él va a saber. ¡Cállate, Luisa! Carlos, ¿cómo me vas a mandar a callar? Quizá nunca más vuelvas a ver a tu hijo delante de ti. Parece mentira que estés profiriendo amenazas en lugar de estar llorando por él. Ellos no van a hacer nada. Y yo tengo que castigar a... ¡No, ya basta, por favor! No tiene caso que estemos discutiendo. Eso nada más nos pone más nerviosos. Vamos a pedirle a Dios que aparezcan. Y que estén vivos. Ven, siéntate. Sí. Sí, eso es lo que yo espero. Y habrá que castigarnos a los dos. ¡A los dos! Por esta jugarrita que nos han hecho. Perla no estaba jugando cuando escribí esa carta. Lo que puso allí lo pensaba hacer de verdad. Y la prueba es que miren la hora que es y la policía no los ha encontrado. Ay, señor Olivia, ¿quién iba a pensarlo? Pobrecita la señorita Perla. Para mí que ya está muerta, señora. Ya, cállate, por favor, Estela. No tienes por qué darlo por muerto. Ya, pero no sabemos nada. Ya está muerta, señora. A mí me da... Ay, debe ser la policía. Seguro que hay que encontraron sus cuerpos. Ay, ya, Estela, por favor, basta. Ay, señora. Ay, señor Alfredo. Hola, Juan Juan. ¿Cómo estás? Pasa. Permiso. Buenos días a todos. Qué poco oportuno desearnos buenos días. ¿Cómo se ve que no sabes lo que estamos pasando? Por favor, Día, ¿quieres? Ya, calma, calma, calma. No te preocupes. Me parece tener una idea. Se trata de Perla y de Henry, ¿no es así? ¿Sabes algo de ellos? ¿Qué hicieron? ¿Dónde están? Pues, en este momento están viajando juntos hacia... Bueno, hacia un lugar muy lejano de aquí. ¿Cómo? ¿Pero qué estás diciendo? Sí. Casi al amanecer se presentaron a la iglesia a pedirme que los casara. ¿Y lo hiciste? Sí, sí. Ya son esposos y con la bendición de Dios. ¿Cómo te has atrevido? Ese matrimonio hay que anunarlo. ¿Y cómo van a hacerlo? Ellos como pareja lo quisieron. Se casarán también por lo civil. Están fuera del alcance de ustedes. Se escaparon para estar juntos y felices como lo deseaban. Ah. A propósito. Aquí están las llaves del auto de Perla, Olivia. Puede usted ir a buscarlo cuando quiera. Pero, ¿qué? Sí. Los dos tomaron un taxi para el aeropuerto y desde allí me avisaron que viniera a darles la noticia cuando ya el avión hubiera emprendido el vuelo. Para que no intentaran detenerlos, claro. Pero esto es absurdo. Esto... Esto es inadmisible. ¿Y qué hubieran preferido? ¿Que esos muchachos consumaran la locura a la que los arrastró su desesperación? No. No. Perla y Henry se han salvado. Y una vez más, el amor triunfó sobre el odio. Alabado sea el señor. Y un avión. Y un avión. Y un avión. ¿Por qué no se levantó el alejero? Y un avión. No. Y un avión. Y un avión. Y un avión. ¿Para dónde vas, Daniela? Ya te dije que no ibas a salir de esta habitación Alejandro, ¿tú me puedes estar hablando en serio? ¿Tú no me vas a dejar aquí encerrada? Yo tengo que salir No lo harás Te quedarás en esta habitación Y yo también me quedaré contigo Alejandro, por favor Daniela, métete en la cabeza Que jamás volverás a utilizar drogas ¡Jamás! Alejandro, te lo suplico No me tortures así, me vas a matar No Me vas a matar No te voy a matar Te voy a salvar No No, así no podré No podré Yo necesito Me voy a morir Ay, Dios mío Yo necesito ver tu alejante No voy a soportar Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío María María Buenos días, mi muñeca preciosa Oye Pero cómo has crecido, ¿eh? Ya se nota que eres toda una mujercita de ocho años Bien grande ¿Y mi regalo? ¿Y mi regalo? Y primero no tiene que haber un beso y un abrazo Ah, qué rico, ahora sí, música y todo El regalo Toma, mi amor Y feliz cumpleaños Esto, pero tan chiquito Es que ya tú eres una señorita María Mira, yo ya te he regalado demasiadas muñecas, demasiados peluches Ahora te doy un regalo de niña grande ¿Qué te parece? Ábrelo Suena Tiene música Ábrelo Ábrelo, María Es un reloj de verdad Como el de papi, como el de mami ¿Verdad, Josefina? Tú, mami, yo queremos que seas muy feliz Que crezcas como toda una señorita fina y delicada Acostumbrada siempre a tener todo lo bueno Pero yo quería un caballito Tú me prometiste que me lo comprarías para mi cumpleaños Y te lo compré, mi amor Está en la finca Mira, este fin de semana vamos para allá para que lo montes Ay, sí, ¿puedo invitar a todas mis amiguitas? A todas, todas, todas las que quieras Ellas van a venir hoy a cantarme el happy birthday Yo quiero un cake grandísimo Así de grande, así te lo encargué El cake más grande Para mi niñita que se merece solo lo mejor Buenos días Ah, hola, pasa, pasa Bueno, si quiero lo espero afuera No, no, quédate, tengo que hablar contigo María, ve a desayunar con tu mamá Yo quería desayunar contigo Tenemos que buscar un hombre para mi caballito Sí, sí, pero... Pero después Ve pensando uno con tu mami, ¿eh? Seguro que ella va a encontrar uno bien lindo Vamos para la cocina ¿Cómo va todo, Tigre? Tengo malas noticias, jefe Anoche me llamaron los muchachos que estaban vigilando a Santander ¿Y vieron algo? Sí Salí de madrugada, aparentemente con una mujer ¿Qué mujer? ¿A dónde fueron? Bueno, no lo sé Los muchachos como que lo perdieron, ¿no ves? Iban camino al aeropuerto Iban camino al aeropuerto Y entonces se le cruzó un carro en la 27 avenida Y entonces, pues... Como que los muchachos se confundieron un poco, ¿no ves? Y entonces, pues... Maldición Eso te pasa por contratar ineptos No, 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 ellos son profesionales No, no, ellos son buenísimos Lo que pasa es que parece que Santander Como que se dio cuenta Que lo estaban siguiendo Y entonces, yo no sé Cómo logró el oído No sé Lo sabía Lo sabía Esa mujer tiene que ser Guadalupe Guadalupe Zambrano ¿Se puede? Sí, adelante ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Estoy terminando de acomodar mis cosas Menos mal que conseguimos habitaciones contiguas, ¿no? Estamos como quien dice juntos Pero no revueltos ¿Te ayudo? En realidad son muy poquitas cosas las que trajiste Tienes que comprar más ropa aquí, ¿sabes? Jesús, es que... Estoy buscando algo y no lo encuentro ¿Qué cosa? Mi cuadrito de la Virgen de Guadalupe Siempre lo llevo conmigo a donde voy No entiendo cómo lo pude haber dejado Aunque no me acuerdo desde cuándo no lo veo Hace tiempo que no lo tienes ¿De veras? ¿O hoy Jesús lo perdí? No, se quedó ahí atrás con tus recuerdos Con tu pasado No quedamos los dos en que todo se había borrado Y que ibas a comenzar una nueva vida Sí, Jesús ¿Me lo prometiste? Sí Y así será Porque tú me lo pediste, Jesús Y tú has sido muy bueno conmigo ¿Y sabes qué? Yo haré todo lo que tú me digas Me alegro que tienes tanta confianza en mí Y además que comprendas que todo lo que estoy haciendo es por tu bien Aunque... ¿Por qué te ríes? ¿Eh? ¿Sabes? Cuando niño yo tenía un pajarito Un canario muy inquieto Y me ponía a hablarle y se quedaba inmóvil Y a veces hasta me permitía que lo tocara sin tratar de huir Elisa decía que yo le matizaba con mi voz Que hacía mi voluntad Y tú ahora me parecía el pajarito Y estoy pensando... Que si en realidad... Bueno, no, no, no me hagas caso Son tontas Estoy pensando en tonterías ¿Y estás más tranquila? Bueno, pues un poco, ¿no? Pero... Ay, es que no sé, Jesús Todo esto... No sé, me es tan extraño Me siento como... Ay, no sé, como... Como perdida, Jesús Eso es lo que se pretende Precisamente que te pierdas Ese va a ser tu mundo por ahora, Virginia Y te acostumbrarás a él Y verás que pronto Ya no extrañarás más nada Yo siempre soñé con tener una familia Y la encontré, solo que... Olvídalos Ahora eres Virginia Santander Y no tienes a nadie más que yo No tienes familia A mí me contentó mucho Que se solucionó lo de Henry Ese pobre muchacho Tenía derecho a un poco de felicidad Y por fin lo consiguió Ay, porque la verdad es que Me hizo pasar un disgusto tan grande Ay, yo estaba tan angustiada Por él y por su novia Perla Es que yo temía que cometieran Una locura Por culpa de la intransigencia De las familias La señora Luisa está furiosa Henry hizo muy bien En irse al extranjero Porque si no, su madre los mataba Ay, ella cogió un subido Echó sapos y culebras por esa boca A mí quien me da lástima Es el pobre señor Carlos Lástima por qué, chica El marqués siempre es así Mira, él vive en un suspiro Es como un adorno en esta casa Que hay que estarlo cuidando Para que no se rompa El señor Carlos es muy bueno Lástima que no tenga carácter Porque si no, él hubiera impedido Que Henry fuera tan desgraciado Por culpa de la señora Luisa Pero afortunadamente Ahora ya no hay por qué preocuparse Henry es feliz con Perla Por fin triunfó el amor Ay, chica, pero tú te fijaste, ¿eh? Por más descreída que sea Tú también tienes que aceptar Que sí existe algo malo en esta casa de mí Henry y la novia se iban a suicidar Lanzándose al agua Y ese es Abel El espíritu de Abel ¿Eh? Que los atraía Que los llamaba desde allá abajo Como hizo con Guadalupe ¿Eh? Ay, ya No sigas Que yo no estoy de humor Para soportar Bueno, chica Ya tú que eres tan descreída Oye, Medona, ¿está Violeta? ¿Qué pasa que no le ha regresado? ¿Eh? Pero Sina, si le has dado Una lista tan grande para comprar Que el chofer va a necesitar Dos viajes para traerlo todo Es que aquí casi no se come de mira Además, chica, mira En esta casa todos están medio desnutridos Están paliduchos O con ojeras Aquí lo que hace falta es mucha Pero mucha comida Eso es lo que hace falta No, Sina, te equivocas En esta casa Lo que hace falta es amor Mucho amor Oye, ¿cómo compran comida en tu casa? Es que tía es muy glotona Si vieras los saúches de ocho pisos que se preparan Me imagino Por eso es que siempre manda a comprar comida por montones Bueno, pero mejor así Así nos podemos ver un poquito más a menudo Sí ¿Verdad? Ahora me hará falta verte Porque antes de vez en cuando hablaba con Henry Pero ahora que él se fue ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Henry? ¿Que se quería suicidar o algo así? ¿Fue lo que yo vi? Sí, era por su novia perra Como no los dejaban quererse Entonces ellos hicieron un pacto surtido Un pacto de amor Algo así como... Como Romeo y Julieta, ¿entiendes? Eh, sí ¿No crees que es romántico? ¿Amarse o morir? Eh, bueno, sí, más o menos Lo que pasa es que yo creo que a ellos se les fue un poquito la mano Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien No terminó en desgracia todo, ¿no? No, ellos lograron casarse Y ahora deben de ser muy felices No, seremos tú y yo Eso es lo que tenemos que hacer, Violeta Casarnos Olvidarnos de todo y casarnos Uy, ni te lo entiendo Yo no puedo dejar a mamá sola Mira, Violeta, no la vas a dejar sola Si nosotros no nos vamos a ir lejos Nos vamos a quedar aquí mismo en Miami Además tú vas a poder ver a tu mamá cuantas veces tú quieras Pero es que no Pero es que nada, yo te lo prometo Nosotros también tenemos derecho a ser felices, Violeta Y tu mamá no se va a oponer a eso Porque te quiere Ella no se va a oponer a eso Ella lo que quiere es tu felicidad, Violeta Yo voy a hablar con ella para convencerla, ¿sí? Voy a hacer todo lo posible para que nos casemos ¿Está bien? Violeta, yo te quiero Y lo que yo más deseo Es hacerte mi esposa ¿Aceptas? Sí Sí, sí, sí Yes Jenna Jenna ¿Vale? 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 ¿Tien? ¿No sabía que estabas aquí? Sí, acabo de llegar. Es que estaba bañándome. ¡Ay! ¿Y estas flores? Yo las traje. ¡Qué lindas! Tuve que ponerlas en esa jarra porque... no encontré ningún florero. Yo voy a comprar uno. Ay, me encantan. Fíjate qué distinto se ve el apartamento con flores, ¿eh? Vamos a poner flores todos los días. Te viste muy buena idea. Gracias. Bueno, ¿y por qué me vas a dar las gracias? En todo caso, te las doy yo a ti por las flores. No, es por el beso que me diste. Ay, Tim, no tiene importancia. Te mereces mil. Chena, sin querer, abrí el sobre. ¿Viste las fotos? Sí. No debí dejarlas ahí. Pero quedaron bien, ¿verdad? Y me pagaron bastante por posar. Chena, pero ¿cómo tú puedes seguir en eso, eh? Al parecer, casi desnuda. Bueno, Tim, necesitaba el dinero para la matrícula y para los libros. Ya lo tengo. Además, ya lo hice antes y esto fue muy profesional. Por favor, la próxima vez que necesites algo, habla conmigo, eh. Yo quizás te pueda ayudar, pero no lo hagas más, te lo ruego. Está bien, no creí que lo tomaras así. Es que tú me conoces, sabes cómo soy, cómo pienso, Tim. Tim. Me sorprende que no hayas intentado acostarte conmigo. ¿Sabes por qué? Porque yo te respeto. Y porque te quiero, Tim. Bueno, de todos modos, al cuerpo no hay que darle tanta importancia, ¿no? Por lo mismo, Chena. Se la doy a los sentimientos. Hay cosas muy lindas que pueden surgir entre un hombre y una mujer. Cosas que quizás, a pesar de lo mucho que tú has vivido, de lo rápido que has vivido, tú no conoces. Yo aspiro a algo más puro, más duradero, ¿no? Sueño con una mujer que sea mi compañera toda la vida. Y sueño con un hijo. Y no te me vuelvas a ensuciar, mi hijo, porque tú eres muy lindo. Pero cuando te pones a jugar en el patio, viejo... A ver, vamos a peinarte. Este es tu cepillito. A ver, quiero que te veas muy bien, porque creo que te voy a tener que llevar conmigo al trabajo. Chico, mira la hora que es y tu madre no ha llegado, viejo. ¿Tú sabes lo que es? Si sigo faltando a la barbería, Coquito, Evelio me bota, chico. Aunque, ¿quién sabe? Puede que no, porque... como ahora vamos a ser compadres... Evelio va a ser tu padrino, Coqui. Evelio es padrino de Coquito. Vaya, por fin llegaste, vieja. Oye, Rita, ya me tenías nervioso, vieja. ¿Cómo te fue? ¿Qué dice la pucha? ¿Le firmó los papeles, Rita? ¿Fuiste a la iglesia, Rita? Rita, ¿lo pudiste resolver todo? No. No hice nada. No hice nada. Pero qué cosa más grande, caballero. Rita, si tú quedaste... Oye, ¿tú qué estabas tan apurada, chica? Con lo de Coquito, vieja. Y para cómo ahora me quedo con el niño, pierdo una mañana de trabajo en la barbería, para que tú vayas a hacer todas esas gestiones, y... Rita, ¿qué pasa, Rita? Rita... Ah, no, 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 no. ¿Qué, Eva? Si tú no lo vas a resolver, lo hago yo ahora mismo. Ahora te quedas tú con Coquito, mientras yo voy a recoger los papeles, y llevárselo a la pucha, y se los hago firmar. No. No, Cheo. No vayas a ver a pucha por tu madre. Bueno, pero ¿por qué no, Rita? Ah, claro. Tú sabes lo que yo pienso de tu hermana, y tú lo que tienes es miedo que yo le diga ahí 20 cosas y la ponga nueva, ¿eh? Mira, Rita, yo no quiero tener un problema con tu hermana, y por eso fue que te pedí que fueras tú. Pero como tú no fuiste, voy a tener que ir yo, y voy a ir ahora mismo. No, no. No, no vayas, no. ¿Pero qué es lo que te pasa, Rita? A ver, ¿qué pasa? ¿No te quedes callada? Rita, ven acá. ¿Por qué es todo esto, Rita? A ver. Porque... Porque Coquito es el hijo de Guadalupe Zambrano. ¿Qué cosa es lo que tú estás diciendo? Claro, yo lo sabía. Esa ida tuya a casa de los Zambrano te tiene desquiciada completamente a ti. ¿Eh? Te lo dije. Te dije que los muertos de esa casa se presentan allí y no creen en nadie. ¿Eh? Que lo que parece es que enloquecen a la gente. Ahora tú también. Ahora también saliste de ahí trastornada, ¿eh? Con toda esa bobería. No son boberías, Cheo. Es la verdad. Ojalá fuera así. Dios sabe que yo estoy destrozada, desbaratada. Yo daría la mitad de mi vida por lo que yo sé fuera que no fuera verdad. ¿Cómo vas a hacer, Checa? ¿De dónde tú sacas esos inventos, Rita? Pero ven acá, ven acá, Rita. Yo no entiendo nada de esto. Espérate un momentico, espérate un momentico. No es un invento, Cheo. Este niño. Es el niño de Guadalupe y Alfredo. El niño desaparecido. Lo tenemos nosotros. Coquito es él, es él. Espérate, espérate, espérate. Espérate un momentico. Explícame por qué es a mí a quien le va a dar algo ahora, Rita. Ven acá, Checa. Tú no me dijiste a mí que el niño era el hijo de tu hermana, Rita. ¿Eh? Perdóname por mentirte, mi negra. ¿Por qué? Es que Pucha me dijo que era un niño que no tenía padre. Entonces me dio dinero y me pidió que dijera que era hijo de ella. Para que tú aceptaras. Para que tú aceptaras que yo cuidara de esa criatura hasta que se lo llevara. ¡Ay, Dios mío! ¡Ojalá le hubiera dicho que no! Chica, ¿y tú fuiste capaz de meterme ese paquete por el cochino dinero, Rita? ¡Grabosse a Dios, caballero! Vaya, es que... Vaya... Era la única manera, Checo. Era la única manera de convencerme. Y me dio lástima con el bebé. Y después tú te encariñaste con él. Y al fin no se lo llevaron. Y yo también le cogí afecto. Y llegamos a quererlo como si fuera hijo de nosotros. Yo pensé que podríamos tenerlo tú y yo como si de verdad fuera el niño de nosotros, Checo. Cosa más grande, caballero. Rita, y sin saber ni quién era ese muchachito hiciste que yo le cogiera cariño, ¿eh? Y casi me obligaste a que me casara contigo, ¿eh? ¿Eh? Sin saber... sin saber que un día iban a aparecer los verdaderos padres, ¿eh? ¿Eh? Y que se lo iban a llevar. Perdóname, Checo, perdóname, Checo. Mira, mira, Rita, por favor. Yo sé que hice mal, Checo, pero... Entonces aquellos hombres que trataron de llevarse a la fuerza, Coquito, ¿quiénes eran, Rita? ¿Quiénes eran, Rita? No sé. ¿Eh? Dime. No sé. Yo te juro que yo no lo sé, Checo. Tú no sabes. Ellos tienen que haber sido los que secuestraron al niño. ¿Eh? Ellos sabían perfectamente que el niño estaba aquí. ¿Quién está detrás de todo esto, Rita? ¿Quién? El marido de Pucha, ¿eh? El abogado ese que vive con tu hermana, ¿eh? ¿Dime? Sí, es él. Pero fue por hacerle un favor a otra persona, Checo. Un favor, robarse a un niño, ¿eh? Tú estás loca, Rita. Tú sabes lo que es separar un recién nacido de su madre. ¿Eh? Eso es un crimen, Rita. ¡Un crimen! ¿Quién fue capaz de hacer eso, Rita? ¿Quién? ¿Eh? Estoy molesta, decepcionada. ¿Cómo es posible que Perla me hiciera esto? Es una traición, Arango. Haberse casado con un Zambrano es algo que no le voy a perdonar nunca. Y lo peor de todo es que por primera vez en mi vida me encontré impotente, sintiendo que la situación se me escapaba de las manos sin poder hacer nada. Malcriada, malagradecida. Cálmese, Olivia. Ya no vale la pena que se moleste. Es una cosa hecha. Lo sé. Pero esto que pasó me impulsa aún más a terminar con todo. Tenemos que destruir a esa gente, Arango. Esforzarnos por quebrar a la organización Zambrano. No voy a descansar hasta acabar con el último de ellos. De verdad, de verdad, estoy seguro. Pero antes, antes debemos arreglar los procesos. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué me sito aquí tan temprano? Es que tengo algo muy importante que decirle. Algo que usted debe saber. Tengo la sospecha de que Guadalupe Zambrano no murió nervio, que está viva. ¿Pero cómo es eso que me está diciendo? Mandé a vigilar la casa del hombre que la protegía en la institución donde estaba internada. La verdad es que es una historia larga de contar, pero lo más importante es que ayer en la madrugada mi gente vio a ese hombre salir de su casa con una mujer y tomar un rumbo al aeropuerto. ¿Y? Los muchachos lo siguieron, pero el tipo se dio cuenta y deliberadamente los despistó. Pero, pero, ay, 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 Erango, ¿usted está seguro de que esa mujer era Guadalupe? ¿De que era ella? Seguro, seguro no, pero es mi olfato. Y tenía mis dudas. Siempre pensé que la desaparición de Guadalupe Zambrano era muy rara. Por eso mandé la vigilancia. Olivia, muy poco me equivoco en estas cosas. Casi puedo asegurarle que esa mujer era Guadalupe Zambrano. Bueno, si es cierto lo que usted sospecha, si de veras se fueron, es porque ella no quiere estar aquí. Y eso es lo que yo deseaba, que esa maldita mujer desapareciera. Además, Erango, su hijo está muerto. Ahí sí es verdad que su trabajo quedó completo. Y sin ese niño ya no hay ningún lazo que ate Alfredo con los Zambrano. Pucha es lo que lo sabe todo. Yo vine a enterarme de eso ahora. Pero ¿qué más da eso, negro? No importa por qué lo hicieron ni quiénes se lo pidió. Ahora tú y yo estamos metidos en un problema. ¿En qué clase de problema, Rita? Nada menos que vernos envueltos en un secuestro, Rita. Pero, Rita, Rita, ven acá. ¿Por qué tú estás tan segura de que Coquito es el hijo de Guadalupe Zambrano, Rita? Mira. La mediecita que él traía cuando Pucha me lo entregó. Tú la guardaste de recuerdos. La otra está en casa de los Zambrano. Me la enseñaron, Cheo. Me dijeron que era la compañera de la que tenía el niño puesta cuando se lo robaron. ¿Vieron? Mi negro, atiéndeme. La solución es que nadie sepa de esto. Si alguien se entera, perderíamos a Coquito. Pero si nos callamos, no va a pasar nada. Porque solo nosotros lo sabemos. Pero tú estás loca, chica. De todas maneras, es un pobre huerfanito. Su mamá está muerta, Cheo. Pero el padre está vivo, Rita, y no ha olvidado esa criatura, chica. Y Alfredo es mi amigo. ¿Cómo me voy a quedar yo con su hijo, chica? No, Cheo. Dios mío. Coquito. Te vamos a perder, viejo. Yo que ya te sentía como mi hijo, papi. ay, como te voy a extrañar, viejo. Ya me va a partir el corazón. No lo hagas. No te lo lleves, Cheo. Pero, Rita. Por favor. Por favor, no lo hagas. Por favor. Ay, por favor, Cheo, no lo hagas, Cheo. Por favor. Por favor. No lo hagas. ¿Te gustó? Voy a tener que acostumbrar mi paladar porque está un poco picante Pues para mí está delicioso este chilada Ya extrañaba los platos de mi país ¿Y sabes qué? Aquí en Los Ángeles hay una comida mexicana deliciosa Al principio de llegar estabas muy apagadita Ahora empiezas a aparecer otra Me veo animada, estás bien Ay, sí, me siento... Me siento distinta como... Como encontrándome conmigo misma después de tanto tiempo ¿Sabes? Cuando veníamos para acá reconocí algunos lugares, algunas calles Yo viví en esta ciudad muchos años Espero que dentro de poco todo me sea familiar Tenemos que hacer planes Yo tengo muchos proyectos Primero será buscar un lugar más cómodo a donde vivir Estuve fijándome en alguno de esos apartamentitos para estudiantes Que están cerca de la universidad Yo mañana mismo voy a matricularme Voy a presentar los créditos que tengo sacados para redundar la carrera ¿De veras? ¿Vas a estudiar? Sí ¿Sabes? Es poco lo que me falta para obtener mi título de abogado y vale la pena, ¿sabes? Bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Tú, nada Descansar, hacer cualquier cosa en la casa, pasear Y cuando te sientas más segura te doy permiso para que salgas Puedes ir a donde quieras Ay, qué felicidad, Jesús Es como, como recobrar mi libertad Vuelvo a vivir, me siento como Me siento como niña otra vez Con muchas ilusiones Con muchísimo entusiasmo Es maravilloso oírte decir eso Ah, pero eso sí, ¿eh? No me voy a quedar cruzada de brazos Quiero serte útil, Jesús, quiero ayudarte ¿Sabes qué? Quiero trabajar ¿Trabajar? ¿Dónde? Ay, bueno, donde encuentre, además de hacer muchas cosas Soy segurísima de que consigo algo ¿Sabes? Yo preferiría que no Tú no tienes necesidad y yo dispongo de dinero No, no hay problema Jesús, por favor, no te niegues Es mi gusto Te lo juro, me voy a sentir mucho mejor Dale, déjame hacer ¿Sí? Es que no sé, porque... Ay, Jesús Con placer ¿De qué sí andas, José? Imagínate pidiéndolo de esa forma ¿Quién puede mantenerse firme? ¿Sabes qué? Haz lo que quieras Aquí nadie de aquella gente Que pertenece a tu pasado Te va a encontrar Gracias, abogado Gracias por defendernos en ganar el juicio Ay, usted es un santo, abogado No, 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 señora Todo estuvo bien Lo que pasa es que teníamos razón Y además se hizo justicia Bueno Hasta luego Hola, Alfredo Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien Vaya, qué bueno verte de nuevo por la corte, ¿no? Pues aquí es amoyéndome en el trabajo Sí Tratando de reorganizar un poco mi vida Me enteré de lo de tu prima Perla Sí Afortunadamente tuvieron un desenlace feliz Se casaron y se fueron a vivir a Italia Alfredo Me apena mucho que lo tuyo con Guadalupe tuviera un final tan trágico Haberla perdido de esa forma Ni siquiera hay una tumba donde pueda llevarle flores Y además Lo de mi hijo Nunca se supo qué suerte corrió Te comprendo Tú sabes que yo también soy padre Bueno, precisamente ahora cuando termine aquí voy a ver a Tita, a mi hija ¿En serio? Ajá Dale un beso de mi parte, hermano Está bien, hermano Cuídate Entro de poco iba a cumplir su primer añito Yo le había comprado su guantecito, su pelota Se lo tenía guardadito para darle la sorpresa Tú te das cuenta, Juan Pablo ¿Te das cuenta? ¿Qué hago, viejo? ¿Qué hago ahora, Juan Pablo? ¿Qué hago con poquito, Juan Pablo? No sé, tío Chao Ese niño es el hijo de Guadalupe y de Alfredo Eso es él Y que haya parecido así, de esa forma Que haya estado con ustedes y nosotros sin saberlo Sin nadie sospechar siquiera que era el hijo de ellos Casi un año, Juan Pablo, viejo Casi un año Y yo dándole su lechita, durmiéndolo Bañándolo Hablando con él, chico Diciéndole Yo voy a ser tu maniche, papito Cuando tú te des las grandes ligas Y él me miraba así Yo sé que él me entendía, Juan Pablo Él me entendía Rita se burlaba de mí Pero yo sé que el guquito me entendía, viejo Tío Chao, dime una cosa ¿Cómo es que Rita fue capaz de prestarse para semejante engaño? No, chico, no fue Rita La culpa la tiene, pucha La hermana de ella, que es una cabeza loca Lo que es, le volvió, imagínate La pobre Rita también se encariñó con Coquito Si lo íbamos a adoptar, chico Lo íbamos a bautizar Coquita está destrozada, sobrino Se me arrodilló, la pobre hecho un mar de lágrimas Y suplicándome para que no lo entregáramos, chico Tío Chao, ustedes no pueden conservar a esa criatura Oye, chico, pero si lo hemos criado Ni si va a llamar a Eulogio como yo, chico Y él nos quiere a nosotros, Juan Pablo Él piensa que nosotros somos sus papás, de verdad, chico Pero no lo son No lo son Y tú sabes que no pueden quedarse con esto Y tú me vas a obligar a entregarlo, ¿eh? ¿Eh? No Yo no te puedo obligar a nada, tío Eso es algo que tiene que partir de ti mismo Sí, pero ahora tú lo sabes Y lo vas a decir, ¿eh? No, no Tranquilo, esto que me has dicho lo voy a considerar como un secreto de confesión De mis labios no va a salir una sola palabra Bueno Entonces si yo me callo, nadie se va a enterar de nada, ¿verdad? Esto es algo que queda a tu conciencia, tío Eres tú quien tiene que tomar esa decisión Contra sobrino, pero para mí es muy difícil, chico Entiéndelo, compadre Tú sabes lo que es renunciar a Coquito, viejo Tú sabes lo que es eso Eso es como si me arrancaran el corazón Yo no podría vivir sin él, viejo ¿Cómo voy a entrar en aquella casa, Dios mío? Sin saber que me lo voy a encontrar ahí Que no van a estar sus ojitos mirándome Que no voy a tener a quien decirle Hola, mi hijo, ¿qué tal? ¿Qué hago, Juan Pablo? ¿Qué hago? No me preguntes a mí, tío Pregúntaselo, Dios Él te dirá lo que tienes que hacer ¿Qué hago? No me importa No me importa Yo lo quiero No me importa No me importa No me importa Juntos Pregúntaselo, don me importa Gracias. Guadalupe Esther, que no venga esa chismosa porque no estoy de humor para aguantarla. Yo lo que necesito es paz, paz, mucha paz, mucha paz. ¿Inés? ¿Inés quién era? Hola mamá. Aquí te traigo a Lisi, tu nietecita. Y Tom, ¿cómo has sido capaz de presentarte aquí con esa niña? Bueno, mamá es mi hija y quiero que tú la conozcas. Es la hija de esa mujer que se aprovechó de su barriga para casarse contigo. Yo te lo advertí que si eso pasaba, yo no quería aquí ninguna de esa gente. Bueno, pues yo no sé qué tú vas a hacer, porque ella está aquí. Y yo tengo ahora una clase en la escuela, así que la tengo que dejar. Conmigo no cuentes. Parece que tú no conocieras a tu madre. Señora. Toma Inés. Aquí tiene su ropita y su comidita. La vengo a recoger después de la clase, viste. Te portas bien, ¿eh? Diosita. Vale. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Todos estos cosculleras les falta un tornillo. Hola, Val, chico. ¿Qué es esto? Yo sé lo que tú necesitas, Pipo. Y te lo vengo a dar. Lorita. Lorita. Yo no sé cuáles son tus intenciones, mi amor, pero esto es un hospital. No pierdas la perspectiva. Desmaya eso. Déjalo ya. Déjalo ahí. Pero no te pongas nervioso, Pipo. No te pongas nervioso, ya. Que la que está aquí no es la hija gorda de tu mujer. La que está aquí contigo soy yo. Tu puchunguita. Y además yo sé que tú estás loco de ganas de que yo te dé mi cariño, mi pasión. Y que además quieres que te vuelva loco con mis besos, con mis caricias. ¿Y si no nos van a sorprender aquí? Nos van a meter en un juicio por la cabeza. Yo no quiero eso. Escándalo. Mi hombre atómico, mi supermano, mi bombero. Yo estoy aquí hecha una bola de fuego para que tú me apagues. Eso, Dios mío. Se va a armar el escándalo, mamá. Vamos a salir en la primera página de los periódicos. Si no está la televisión, la van a meter aquí. Están ahí, chicas, el protónico otra vez. Bendito sea Dios, abre, gorita. Ay, pero qué inoportunos. Pero bueno, nada. Yo espero a que ellos se vayan y después... Qué desastre, Dios mío. Qué desastre. Abre, gorita, por favor, abre. ¿Quieres que ahora sí? Sí. Abrocha a ti, abre, chica. Armuada, se cayó, ¿qué es? Ay. Mira esto. ¿Cómo estás, viejo? Niña, niña. Ay, Karen. Dora. Sí, Pico. Dora, por favor. ¿No serías tan amable de ir a la cafetería de enfrente y buscarme un café con leche con cinco sobrecitos de azúcar y una empanada de guayaba? Y dile al guajiro que te dé servilletas, mi amor, ¿sabes? Sí, mi amor. ¿Cómo no? Repito, ya vengo. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo te estás, viejo? Por favor, sí te llame, amor, gracias. Es que me enteré hace un ratito nada más que te había pasado y por eso vine corriendo. No, 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 no. Te fue de repente, sí. ¿Estás bien? Hola. ¿Qué tal? Ay, él es Tim, mi roommate. Yo estoy viviendo en su casa. ¿Él? Sí. Ya. ¿Y cómo te sientes? Muy bien. ¿Sí? Menos mal. Ay, viejito, ¿tú estás seguro que tú estás fuera de peligro? Sí, mi cielo, sí, ya, no te preocupes, no, 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 papi, te voy a ir abajo. Ya, déjame verte a ti. Déjame verte a ti. Ay, mi niña. Gracias por venir, Chena. Gracias por estar aquí. Mi niña. Mi niña que compartía su cartuchito de merienda con papi, ¿eh? ¿Te acuerdas? Todas las tardes. En la que se dormía cuando papi le contaba cuenta. No había que contarle cuenta y pues, si no, no sé a ti. Déjame ver esa cara. Así, déjame ver. Cielo. Mi niña. Ay, mi niña. Ay, mi niña, Coquita. Qué desgracia todo esto que me ha pasado. Porque tuvo que ser, Dios mío. Mira, yo no te habré parido, pero yo te quiero, yo te adoro. Yo no podría vivir separada de ti, Coquita. Tú no te vas a ir de mi lado. Yo voy a convencer a Cheo para que no te lleve. Él no se va a atrever a llevarte. Tú verás. ¿A dónde fuiste? A ver, Juan Pablo. ¿Te lo contaste? Sí. Ahora te va a obligar a entregar al niño. No me va a obligar a nada, Rita. Al contrario. Me dijo que era yo el que tenía que tomar una decisión. Ay, negro. Entonces no tenemos que renunciar a Coquita. Nos vamos a quedar con él, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Coquito no se puede quedar con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios me habló, Rita. Me arrodillé delante de su imagen. Lo miré. En ese momento, sin palabras ninguna, con el sentimiento. Porque lo sentí, lo sentí aquí adentro. Él me hizo sentir lo que yo tenía que hacer. Cheo. No quiero otro remedio, Rick. Hay que volverle a este niño a su padre, Rita. Yo, no quiero otro niño. Chao. Un saludo. Ay, amigo Pero te he cansado, ¿te ves? ¿Y Daniela? He estado durmiendo Prepárame un juguito, un refresco Por favor Sí, mi amor ¿Te preparo algo de comer? Ah, no, no, algo de tomar Un sándwich, una ensalada No, mamá, algo frío, por favor Está bien Esto te va a caer muy bien, Alejandro Ay, mi amor, tienes que alimentarte ¿Hasta cuándo va a durar esto? No sé, mamá, no sé ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo vas a seguir así? No vas al hospital Te pasas las horas encerrado en ese cuarto conmigo Mamá, tiene que ser así ¿No sería más conveniente Ingresarla? ¿No puede ingresarla? ¿Llevarla a algún centro especializado donde la atiendan? No, mamá No, mamá Esta es la única solución ¿Bien? Este asunto se va a resolver entre Daniela y yo ¿Pero qué pasa con esa muchacha? ¿La oí gritar? Bueno, mamá Es que Daniela está Está pasando por un infierno Ella está viviendo la etapa más crítica No olvides que yo la he obligado a interrumpir el uso de drogas Y eso la tiene muy mal Desesperada Bueno, me grita, me dice cosas Trata de convencerme De conmoverme Dios mío Y esto es solo el principio Te advierto que tal vez Escuches cosas terribles Pero por favor, no entres en esa habitación Te repito que esto es un asunto entre Daniela y yo Me da lástima con ella Pero más contigo Ay, qué cruz te has echado encima, Alejandro No te preocupes Tú sabes muy bien que cuando una cruz se lleva con amor La podemos soportar hasta el final Y eso es lo que me sostiene El amor El amor que yo siento por Daniela El amor que le tengo a Alfredo ya no me cabe en el pecho, papá Tuve que sacarlo afuera y confesárselo a él No sé si hice bien No sé qué piensas tú Quizás encuentras mal que se lo dijera No Yo no puedo reprocharte nada en ese sentido Porque en el fondo Te cuento El amor que yo tampoco me cabe en el pecho